Necesito de la calle para bocado leal, de la casa nueva donde pueda vivir, el brillo de margueta ya empieza a secar, la mirada policiaca de los perros de aquí, el moto por carretera, el moto por carretera. No salí de la escuela por la falta de acción, ni cambié mis materias, no es por poder saludar, la tierra desllego, me tope con el rey, ya no aguanto la borde, ya no aguanto la ley, el moto por carretera, el moto por carretera. Oigo voces de noche, la llamada de Dios, que necesito una copa, necesito un doctor, mis amigos me aburren, siempre el mismo panzón, algo ocurre en la esquina de esta pobre nación, el moto por carretera, el moto por carretera. Los muchachos rebeldes se murieron de alcohol, agarraron sus trapos y se fueron de aquí, no cambiaron el mundo, no incendiaron el sol, mucho menos ahora, estos niños del frío, el moto por carretera. El moto por carretera.